La distribución no responde a criterios técnicos objetivos sólidos, ni cuenta con rigor metodológico. Lo que ha provocado que no solo crezca el número de municipios y de población que no será beneficiada con el fondo, sino que al contrario, en lugar de ser 300 municipios beneficiados a nivel nacional, este año tendremos 200. De ser 7 municipios en el estado beneficiados, ahora resulta que solamente serán 3 municipios. Y nos deja afuera municipios como Delicias, Camargo, Barral y Meoqui. Aunado a la desaparición de los recursos en el presupuesto de derechos de la federación, que estaban etiquetados para prevención social de la violencia, prevención del delito y para cuestiones como violación de derechos humanos, ahora resulta que también a los municipios le quitan el fortacentos. La fórmula de asignación debe revisarse y reivindicarse para que recupere su sentido federalista a favor de los habitantes. Que comparten el anhelo de vivir en un ambiente de seguridad y paz, igual que los municipios que estamos poblados. Tristemente nos volvemos a ocupar por un criterio donde la población sigue siendo fuertemente afectada. Este es un estado de 3.5 millones de habitantes, donde la mayor concentración de población se concentra en los dos más grandes. Pero no quiere decir que la región centro-sur o la región sur del estado no enfrente problemas o que no sea importante. No hay chihuahuenses de primera, de segunda ni de tercera. Las y los ciudadanos demandamos mejores capacidades de los gobiernos, respuesta a las necesidades y a los problemas, sin importar los colores partidistas. Es consenso general el alcanzar mejores policías, más profesionales y confiables en los tres órdenes de gobierno. Cuenta de ello lo han dado las distintas audiencias públicas celebradas en la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Donde de manera prácticamente unánime, academia, expertos y sociedad civil se han expresado en ese sentido y con serias dudas a las repercusiones en materia de derechos humanos que representa la naturaleza del actual Proyecto de Guardia Nacional.